Hola, el día de hoy daremos un breve repaso a la sociología como Happening según Garfinkel. Es importante mencionar que a él le interesaba resolver la misma idea de Talcott Parsons, que era cómo se logra cohesionar a una sociedad. ¿A qué se refiere? Al grado de integración de la gente a su comunidad. En cuanto más unidos sean, la convivencia es mucho más armónica y democrática. Parsons y Garfinkel diferían en esta definición. Para Parsons, el cemento de la sociedad era una cultura sólida de características sagradas, mientras que Garfinkel consideraba que el cemento de la sociedad era frágil, por lo que los hombres guiaban sus comportamientos cotidianos en entendimientos tácitos. Esto quiere decir que son comportamientos que simplemente se suponen o infieren. Se considera que estas creencias de sentido común son las que mantienen unidas a la sociedad. Garfinkel realizó un experimento que constaba en violar alguna rutina que se considerara normal, por lo que provocó que la víctima sintiera incomodidad o fastidio, y se llegó a concluir que la gente no soporta que se agreda a la realidad social ni que se interrumpa la vida normal o la rutina. Un ejemplo de cómo se llega a medir la cohesión social en México es por medio del índice de percepción de los vínculos sociales. Esta mide la percepción que la población tiene acerca de qué tan fácil o qué tan complicado es contar con el apoyo de sus redes sociales cuando necesitan ayuda para diversas situaciones, como ser cuidados ante una enfermedad, ser acompañados o acompañados al doctor, u obtener cooperación para realizar mejoras en la localidad. Esto sería todo de mi parte, mi nombre es Paola Morales Ruiz, estudio en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, en la carrera de médico cirujano-partero del grupo 2PM.